Apareció el auto de Esteban Rojas en barracas. Atención, apareció el auto... ¿Qué pasa, Pedro? ¿Te quedás acá? ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, para qué pasa, qué pasa, para, para... ¿Me está...? A ver. ¿Lo digo así como sale? Dale, 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 dale. Está trabajando la división de rastros. Esto es lo que corresponde a la Comuna 4 sobre la calle California. Está llegando la división de homicidios. Apareció el auto. El tema es... ¿Dónde apareció? Barracas. No sé si es Barracas o es La Boca. No estoy ubicado, zona de California. Creo que es Barracas. Bueno, no importa. Calle California, un vecino. ¿California? Sí. California es el límite entre La Boca y... Claro, California ahí. Montes de Ocas. Bien, bien. Un vecino ve la patente y dice, llama al 911 y dice, me parece que el auto que están buscando del femicida está cerca de mi casa. O sea, lo encontró un vecino. Sí, por la patente. Como siempre, ¿no? Porque la policía, ¿qué investiga la policía? Jorge, tu amada policía. ¿Qué investiga? Atención, avisale, zorrito. Avisale, zorrito, a la familia de que apareció el auto del femicida. Apareció el auto en Barracas y La Boca. Atención, atención. Dale, a ver, a ver, zorrito. ¿Qué está pasando? Jorge. Sí, acá estamos, Dieguito, querido. Estamos con las amigas de Ferni. Estamos con Belén, que es compañera de ella. Ferni estudiaba al Fines. Hola, Blen, ¿qué nos podés contar de Ferni si esperabas que le pudiera pasar algo así? Yo mucho a Ferni no la conocí, bastante. Pero estuvimos compartiendo un montón de cosas en la escuela. Era muy buena persona con nosotras. Es más, te digo, no la llegué a conocer mucho, pero con lo poco que hablábamos, era bastante buena persona. Bien, bien, bien. Zorrito, zorrito. Es más, ella, nosotros, a ella la veíamos. Sí, Diego. Atención, chicas, hay una información de último momento, apareció el auto, ahí Federico está constatando esto, chicos, me parece que es el dato. Pará. Mándole a los testimonios, pará, 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 porque centrémonos en lo importante. ¿Puedo ir? Acaba de aparecer, pará, zorrito, pará, pará, zorrito, pará, pará, pará. O sea, necesito que estés atento a esto porque estamos procesando la información, apareció este auto, el que uno pensaba que tal vez, bueno, creo que fue Roberto o Jorge, que de ninguna manera, bueno, indudablemente si se fugó a Paraguay, no se fue con el... De ninguna manera, Diego, podía salir con un coche de ese tipo. Claro, un auto de gama, difícil pasar la frontera, llama mucho la atención, es verdad. Dale. Había dos autos más, eh. Confirmado. Él tenía dos autos más. Por eso, por eso. California y Santa Elena. Ah, eso es Barracas. Es Barracas. Es Barracas, Barracas. Perfecto. Y ahora estoy con un dato que me lo están por confirmar. A ver, a ver, porque, atención, porque hay otro dato. ¿Qué está pasando ahora? Hablá con la hermana, zorrito, porque hay información. Hablá con la hermana. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Estamos con Clara. A ver, Diego, ¿le pongo retorno? ¿Qué pasó, Clarita? Encontraron el auto de este... Acaban de encontrar el auto, Clara. Sí, ¿dónde salió la información? Acaban de encontrar el auto en Barracas, cerca del barrio de ahí, de Zabaleta, cerca de la Zabaleta. Y pará porque estamos... Son 20 cuadras, más o menos. Sí, 20 cuadras. Pará porque hay mucha más información que te vamos a ir confirmando en minutos, pero empieza a ver, lo tiene encercado, me dice. ¿No, Fede? A ver, que lo tiene encercado desde hoy a la mañana. Lo tiene encercado al asesino de Ferti. ¿Cómo, Clara? Era obvio que él no iba a estar moviéndose en el Honda Civic. Muy llamativo. Lo dejó tirado. Lo dejó tirado en Barracas. Último momento. Atención porque esto empieza a esclarecerse. Minutos claves, eh. Minutos claves. Último momento. Último momento, Fede. Acá encontraron el auto. A ver, Rochi. Esta es Santa Elena. Barracas. Esta es California. El auto lo encuentran acá. Está asolado. Abandonado. Descartado, ¿no? Lo descartado. Podríamos decir. Descartado. Enfriado también, como se dice. Sí, pero lo dejó muy cerca del lugar donde mató a Ferdi. Sí, está bien. Pero a veces... Ah, pleno. Bueno, sí. Mirá, cerca de la editorial Perfil. La radio. Bien, 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 bien. Por eso me confundía con la boca. Porque es medio como el límite, ¿no? No, no, no. La Barracas. Claro, perdón. Por eso dije la boca. Dos cuadras para allá la boca. Ahora, sabiendo que es raro, sabiendo que su patente ya estaba en todos lados, porque el dato del auto ya había aparecido muy temprano, me llama la atención que la patente siguiera colocada en el auto, el auto lo descarta ahí. Y lo deja en frente de un vecino, lo deja en frente de un grupo de medios importantes también. Está bien, pero no sé si ellos trabajan con la actualidad policial como trabajamos. Yo tengo otra información igual, ¿eh? Sí, no muy inteligente. A ver, a ver, a ver. No vaya a hacer cosas que haya estado enfriando el auto, ¿eh? Enfriando quiere decir, lo dejo en un lugar, si lo levantan y lo chequean y lo secuestran, bien. Y si no, sigo. Chicos, ojo, esto también es... A ver, no nos olvidemos que acá hay mucha plata, ¿eh? A ver, acá hay algo... ¿Por qué queremos que este hombre se pueda dar fuego a Paraguay? Si hay algo que le sobra a este y al flaco... Es plata. Estos dos garcas, delincuentes, asesinos, es recursos. O sea, los tipos tienen una financiera, manejan parte de la falopa de la sabaleta, gente peligrosa. El Otacivi, ¿cuánto vale? ¿40.000 dólares? ¿Cuánto está? Más o menos. Bueno, tengo un auto... No, además es un modelo medio especial, porque es el deportivo, es más caro. Sí, debe estar de 40.000 dólares. Bueno, o sea, ¿quién tiene hoy un auto de 40.000 dólares? Alarcón, nada más. Jorge. Jorge Alarcón, qué millonario. Ahora... Atención con la dirección que dio el colega donde dijo que se reunió con este señor, ¿no? Bueno, dio una dirección. Sí. Caribero dio una dirección, Fede. Ojo. No, hoy es un tipo muy respetable, Caribero. No, no, es un colegado. Es un crack, es un crack. Es un crack. Y segundo, es súper respetuoso con tu laburo, con el todo. Sí. Pará, ¿qué no anda, Fede? Pará, para que no anda, Fede. No puede haber consultado, ¿qué hacen? Está bien. Él tenía el compromiso de esta persona de entregarse a la medianoche. Si no cumplía con eso, no lo iba a asesorar. Ah, bueno, bueno, bueno. Por eso se baja Caribero. O sea, un tipo derecho como él, ¿qué dice? Yo, obviamente, para eso a usted le garma por esto. Un tipo que encima tiene fortuna porque es un delincuente de alta gama. Vos ves el negocio también, lo defendés, por más que haya cometido un crimen atroz como este femicidio. Ahora, este tipo tiene guita para moverse. Me quedé con lo que dijo Frick. Me parece que es un lugar bastante... Yo no lo enfriaría a 20 cuadras donde maté. No, jamás. La verdad que me parece que es muy cerca. Hay gente que se maneja con mucha impunidad. La condición era que se entregaran y no se entrega para mí, no solamente porque tiene dinero, sino que tiene miles de contactos. Es porque sí, la verdad. Claro. Bien. El abogado lo pone entre la espada y la pared. Entregate a la medianoche o no te represento. O sea, que lo que sabemos no tiene abogado. O sea, que este tipo no tiene... Lo que trascendió es que él dijo, yo a la cárcel no quiero ir. No sé qué pretende tampoco. Porque la pena en expectativa, si no me equivoco, es perpetua. Es perpetua, claro. ¿Sabés qué pasa? Claro, femicidio. 80 incisos primero del Código Penal. ¿Sabés lo que pasa? Estos tipos se creen que viven con la impuridad de poder matar. Sí. Y el contexto de violencia de género para colegas. Eso se crían los dueños de la zabaleta. O con una fianza salgo, ¿no? ¿Sabés qué, Flanco? ¿Sabés lo que nos está mirando? ¿Cómo se llama esta mierda? Esteban o Alex. Alex, no sé. Carlos Esteban Rojas. Llamalo como quieras. Carlos Esteban, no sé qué. Te vas a pudrir en la cárcel porque te vamos a encontrar. Y te va... O sea, se te van a pudrir los huesos en la cárcel porque el crimen que vos cometiste no tiene perdón, no hay justicia. O sea, la verdad a mí me parece poco la pena. A mí me parece poco. Que se pudra la cárcel de por vida me parece poco. Hoy me explicaban algo que, por suerte, hay dos abogados acá. A mí me explicaban que hay veces que el imputado quiere escuchar lo que quiere escuchar del abogado y va buscando diferentes abogados a ver quién le dice no, no, seguite la clandestinidad. ¿El Carribero qué le dijo? Entregate, hermano. Doma dos. No le gustó lo que le dijo Carribero, entonces está buscando otro. ¿Qué abogado, Susano, juicio, salvo un alarcón que me dio loquito, vos qué le hubieras recomendado al asesino que se entregue o que siga en la clandestinidad? Garrote y Garrote. Que se profuge. ¿Eh? Que se profuge. Que se profuge. ¿Y qué posibilidad tiene de salvarse con todas las pruebas en contra de Gay? Ninguno. Ah, o sea, vos le hubieras dicho todo lo contrario. No, yo lo hubiera dicho y no sé quién, si se lo dijo Carribero, yo de la cárcel no te puedo hacer zafar, año más, año menos, pero a la cárcel tenés que ir. Ahora, pero pará, que se profuge. ¿Este tipo tiene guita para estar profugo 20 años? Sí. Toda la vida, claro. Sí, sí. Si va a Paraguay sobre todo. Por eso yo digo que si pasa Paraguay, ¿cómo se llama el que estuvo en Paraguay? López Corradi fue el que armó. Sí, sí. El de la causa de la efedrina. Armó una familia, tuvo hijos en la clandestinidad, profugo. Lo engancharon de casualidad, porque una filmación, no sé, alguien lo vio. Pero, como 10 años después, vos te metés en Paraguay. Pero Paraguay no te estradita, te vuelvo a arrepentir, yo defendí a una persona acá que tenía un problema muy sencillo, no le pasaban alimento, una pavada. Se fue a Paraguay, servíamos domicilio y todo, pedimos la extradición, no extradita paraguayos, por más que sea un homicidio. Igual, ojo, ella también es paraguaya, ¿o no? Bueno, ojo, y como decíamos al principio del programa, la prensa de Paraguay hizo eco de esta noticia, y están hablando en todos lados, y la cara de este tipo, de Esteban Alex, como lo quieran llamar, está dando la vuelta también en Paraguay, así que no va a ser tan fácil darse a la fuga y estar en Paraguay y vivir en Paraguay sin que nadie lo reconozca, tiene que cambiar absolutamente toda la fisionomía. No vaya a ser cosa... Se ha viralizado mucho el caso, es muy atroz. A ver, Fede. No vaya a ser cosa que tengan imágenes de...